Algunos ballarines están un poquito cansados, y algunos no veguense, y ya está presente. Acá hay otra vestimenta típica de las provincias. Hay bien otra vez más. Aquí es Perú, el lado 13 de febrero de 2008. 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 Ah, si vieron los de abajo, mira, porque lo ponemos con el alzante ¿Por qué es un alzante su pijera? Bueno, acá sí, esta belleza está más caliente porque están bailando Algunos están cansados, amigos, como pueden ver, solamente caminan a la moto Tienen botas de escuela que parece que están montando un caballo No, 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 no Tienen que nada bailar mucho máselijkas, ¿eh? ¡Gracias! 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 Un cócter en la cabeza que hay ahí una... ...una pequeña toca parecida Ohстро Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.